Esta oportunidad nos toca comunicar por la CTA Delegación Belville, la participación que vamos a tener el día jueves al mediodía en Villa María sobre cooperativismo, curso que es obligatorio ahora para poder emprender la conformación de una cooperativa o mutual. En esa capacitación vamos a estar los delegados normalizadores de la Delegación Belville, Fernando Pita, Mirta Vera, José Luis Benier, quien habla. Tenemos que también interiorizarnos en el tema para poder acompañar a la gente desocupada de acá de Belville que quiera emprender este nuevo camino a través del cooperativismo. El día jueves 5 de marzo a las 20.40 es la reunión para los afiliados de la CTA Delegación Belville e interesados donde vamos a transmitir, digamos, lo que tengamos visto de la capacitación del cooperativismo para posteriormente traer ese curso a Belville en la gente que quiera conformar una cooperativa de trabajo. Esto es muy importante para poder cumplimentar los pasos legales que debe tener, digamos. También tenemos que comunicar, ¿no es cierto?, que el día sábado 7 de marzo participaremos en la ciudad de Río Tercero, el tercer encuentro provincial de la FENAT, Federación Nacional Territorial, la cual es una organización social que ayuda, ¿no es cierto?, a la gente necesitada, merenderos y comedores. Ahí nos estaremos encontrando con referentes de todos los puntos de la provincia y tendremos un panorama social, digamos, de la provincia y vamos a dar el panorama social de nuestra ciudad porque hay bastante carencia, digamos, alimenticia dentro de nuestra propia localidad.